Amados hermanos, estar, amados hermanos, callados en este lugar, amados hermanos, tiene que haber gozo en el pueblo del Señor, porque estamos aquí, amados hermanos, para celebrar que el Señor nos ha hecho libres, libres para alabar y glorificar su bendito nombre, bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, así que Dios les pueda bendecir en gran manera, amados hermanos, a cada uno, desde el más pequeño hasta el más grande, los hemos gozado, amados hermanos, hasta esta etapa del culto, porque le hemos cantado al Señor. Amados hermanos, hemos hablado con Él, hemos dicho, hemos expresado el agradecimiento que tenemos con el Señor, bendito Dios, y amados hermanos, yo sé que todos tenemos agradecimiento con el Señor, bendito sea su nombre, pero se ha llegado el momento, amados hermanos, que de alguna u otra manera el Señor va a hablar a su pueblo, bendito sea el nombre del Señor. Si no le habla a usted en este primer mensaje, pues acuérdense que hay cuatro mensajes en esta noche, y con la ayuda del Señor, amados hermanos, vamos a recibir esa palabra en nuestros corazones, bendito sea el nombre de Dios. Así que son cuatro porciones que Dios ha preparado para su pueblo el día de hoy, bendito sea el nombre del Señor. Así que abramos esa, amados hermanos, pongamos esa copa boca arriba para que el día de mañana, amados hermanos, vaya rebosando, bendito sea el nombre del Señor, que nadie se vaya vacío de este lugar, porque esta noche es noche de llanura espiritual, bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. El nombre de Jesucristo, amados hermanos, ahí ese lugar se convierte en una casa de oración y puerta al cielo, alabado sea el nombre del Señor. Sé que lo habemos mucho, amados hermanos, pero usted no se fija en eso, usted sabe a lo que ha venido a este lugar. Así que dispongamos el corazón en esta noche para que alabemos al Señor. Gloria a Dios. Así, amados hermanos, les piden en el nombre del Señor, que los pongamos sobre nuestros pies y busquemos, amados hermanos, en el libro primero de Samuel. Gloria al Señor. Libro primero de Samuel, capítulo número 11. Libro primero de Samuel, gloria al Señor, capítulo número 11. Vamos a estar leyendo tres versículos para la honra y gloria del Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Aleluya. Sé que hay algunos que están recién aceptos, amados hermanos, si no lo han encontrado, por favor, ayude, bendito el Señor, el que tiene, amados hermanos, la Biblia ahí dispuesta, que le ayude a encontrar al que todavía no lo ha encontrado. Gloria a Dios. Y si alguno se le olvidó la Biblia, pues, comparta ahí el que tiene al lado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Todos lo tenemos, amados hermanos. Todos lo tenemos. Gloria a Dios. Bien, vamos a dar lectura a la palabra del Señor en esta tarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la Iglesia del Señor dice. Y la palabra de Dios dice de la siguiente manera. Después subió Naaz a Monita, y acampó contra Jabez de Galad, y todos los de Jabez dijeron a Naaz, haz alianza con nosotros, y te serviremos. Y Naaz a Monita les respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabez le dijeron, darnos siete días, para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Amén. Amén, palabra del Señor. Gloria a Dios. Bendito sea para siempre el nombre de Dios. Así que, amados hermanos, sobre estos versículos que acabamos de dar lectura, vamos a meditar. Amados hermanos, un breve tiempo en la palabra del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre de Dios, alamado sea, en nombre de Dios. ¡Aleluya! Gloria al Señor. ¡Aleluya! Y amados hermanos, podemos ver, bendito el Señor, de que había un pueblo, amados hermanos, atribulado. Bendito sea el nombre del Señor. Y sabemos, amados hermanos, que este libro fue escrito en su mayoría por el profeta Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor, un hombre, amados hermanos, que desde antes que fuese formado en el vientre de su madre, fue dedicado al Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Cuando Ana, su madre, llegó al templo, amados hermanos, y amados hermanos, estaba allí postrada en oración. Dice que el sacerdote Elías vio su boca, vio sus labios, que se movían, y él pensó, amados hermanos, que aquella sierva estaba borracha, que estaba hebrea. Bendito sea el nombre del Señor. Y le dijo, mujer, digiere tu vino. Bendito sea el nombre del Señor. Pero aquella mujer le contestó, mi Señor, yo no estoy hebrea, yo no estoy borracha, sino que estoy hablando, oh bendito el Señor, con el Dios Todopoderoso. Y él sabe la petición que tengo en sus manos, alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Y aquella petición de aquella mujer, amados hermanos, fue escuchada por Jehová de los ejércitos. Alabado sea el nombre del Señor. Y es de allí, amados hermanos, donde viene, amados hermanos, y es formado aquel hombre, aquel hombre Samuel. Bendito sea el nombre del Señor, que, amados hermanos, Dios lo, amados hermanos, lo escogió. Y, amados hermanos, lo trajo, bendito sea el nombre del Señor, para restituir el sacerdocio que estaba cayendo en manos de Elías, amados hermanos, y en manos de su hijo. Había decaído el sacerdocio, pero, amados hermanos, cuando aquella luz se apagaba, cuando aquella lámpara se apagaba, amados hermanos, Dios levantó a aquel joven, a aquel muchacho, amados hermanos, con ese propósito de que él fuera, amados hermanos, el que quedaría, amados hermanos, en frente del pueblo de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y es que el Señor nunca ha descuidado a su pueblo, amados hermanos. El Señor siempre ha tenido una vía de escape, el Señor siempre ha levantado a hombres, amados hermanos, que se paren en la brecha, que estén al frente de su pueblo, y de alguna manera lo guíen, amados hermanos, hasta la gloria eterna. Alabado sea el nombre de Dios. Y para eso fue levantado el profeta Samuel. Y mire, amados hermanos, ustedes conocen toda la historia. Este hombre, amados hermanos, fue un hombre que vivió conforme a la voluntad de Dios. Bendito sea el nombre de Dios, amados hermanos, fue sacerdote, fue juez del pueblo de Israel, y también fue profeta, bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Pero sucedió que un día, amados hermanos, este hombre envejeció. Gloria a Dios. Y mire, dice la palabra del Señor, amados hermanos, que él dejó a sus hijos, amados hermanos, de encargado, pero que sus hijos no anduvieron por el camino de su padre, sino que, amados hermanos, se dejaban sobornar, amados hermanos, pervirtiendo el derecho, dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Y mire, amados hermanos, dice que los ancianos de Israel, cuando vieron estas cosas, fueron hasta Ramá de Galahad a buscar a Samuel. Bendito sea el nombre de Dios. Y mire, lo primero que le dijeron, amados hermanos, cuando encontraron al profeta de Dios, amados hermanos, le dijeron, tú has envejecido y tus hijos no andan por tus caminos. Bendito sea el nombre del Señor. Y mire, amados hermanos, renegaron de aquello. Y allí, amados hermanos, allí es donde empieza el pueblo a ver, amados hermanos, y a pedir rey. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, amados hermanos, eso es lo que pasa, amados hermanos, cuando el hombre tiene puesta la mirada en el hombre, alabado sea el nombre del Señor. Señor, eso es lo que pasa, amados hermanos, que, amados hermanos, cuando nosotros estamos con la mirada puesta, amados hermanos, quizás en algún hermano de la iglesia, quizás en los líderes de la iglesia, quizás, amados hermanos, en el líder que Dios ha puesto en este lugar. Pero quiero decirle, amados hermanos, bendito sea el nombre del Señor, que nosotros, los hombres, un día vamos a fallar. Que la mirada no tenemos que poner en el hombre, sino que tenemos que ponerla, amados hermanos, en aquel que está sentado a la diestra de Dios Padre, porque aquel es el único que no falla, aquel es el único que no le va a fallar, aquel es el único que está con usted en todo momento, es el único que está con usted en la angustia, en el problema, en la tribulación, él es el único que nunca falla y que las 24 horas del día está con usted, bendito sea, en nombre de Dios. Eso fue lo que pasó con aquellos hombres de aquel lugar, bendito sea el nombre del Señor, porque pusieron la mirada, amados hermanos, en los hijos de aquel profeta. Y cuando vieron que aquellos andaban bien retorcidos, ya se atribularon, amados hermanos, y renegaron y vinieron a decir que ya no querían jueces, que ya no querían sacerdotes, sino que ellos querían rey como las demás naciones. Alabado sea el nombre del Señor. Y muchos por eso vivimos atribulados, amados hermanos. Muchos por eso vivimos quejándolos. Amados hermanos, porque quizás el líder le hizo una mala mirada, porque quizás el hermano no lo saludó, porque quizás, amados hermanos, ha visto que, amados hermanos, algún error en el líder de la iglesia, y empezamos a ver, amados hermanos, para otro lado, bendito sea, en nombre del Señor, y empezamos a ver, amados hermanos, a veces, amados hermanos, por un error que miramos en algún hermano de la iglesia, hasta pensamos, guirnos de la congregación, desde donde Dios los tiene, amados sea, en nombre de Dios. Gloria al Señor. Eso es, amados hermanos, por tener la mirada puesta en el hombre. Bendito sea, en nombre del Señor. Nosotros a este lugar, amados hermanos, tenemos que venir a adorar a aquel que, amados hermanos, que todo se merece, que se merece toda la adoración. Bendito sea, en nombre del Señor. Porque Pablo le dijo a aquella gente que ni Apolo ni Pablo había muerto en la cruz, sino que el que había muerto en la cruz para darnos vida y viene en abundancia. Se llama Jesucristo, nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. A Él es que tenemos que ver. Él es el rango perfecto por el cual el pueblo tiene que dirigir. Ese alabado sea, en nombre de Dios. Gloria al Señor. Y por eso muchos andamos, amados hermanos, a veces con la cabeza agacha. Porque si el hermano no ha muerto por usted, bendito sea el nombre de Dios. El que fue crucificado, amados hermanos, todos lo sabemos. A veces que tenemos que venir a adorar. A veces que tenemos, amados hermanos, que pedirle que nunca aparte su mirada de nosotros. A Él tenemos que pedirle que siempre los tenga en su presencia. Amados hermanos, que importa si no los saludaron. Que importa si no los voltearon a ver. Aseguremoslo que aquel que está allá arriba nos esté viendo cada movimiento que nosotros hacemos. Porque eso es lo que cuenta, amados sea, en nombre de Dios. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué se tribula que no los salude? ¿Por qué, amados hermanos? Es cierto que la palabra dice que en esto nos conocerán. Amados hermanos, que son mis discípulos, dijo el Señor, en que se amen los unos a los otros. Pero tenemos que entender que vivimos en medio de, amados hermanos, de un mundo que, amados hermanos, ahoga, si es posible, hasta al pueblo del Señor. Que vivimos a veces, amados hermanos, afanados, tan afanados que, amados hermanos, venimos a este lugar a veces y nos damos cuenta que estamos en la casa del Señor. Porque no alabamos, no exaltamos en nombre de Dios, que es lo que venimos a hacer a este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Y si no nos acordamos de aquel que dio su vida en este lugar, ¿cómo vamos a andar en mente al hermano que tiene al lado? Bendito sea, en nombre de Dios. Si así está el pueblo del Señor ahora, tan despistado, bendito sea, en nombre de Dios. Pero que el Señor los ayude, amados hermanos. Porque el Señor dice en su palabra que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que nosotros necesitamos, el Señor los va a dar, por año ni duda, bendito sea, en nombre de Dios. Gloria a Dios. Alabado sea para siempre, en nombre del Señor. Y aquellos hombres, aquellos ancianos, llegaron atribulados a donde se mueve. Y dijeron, mira, el hombre los ha fallado. Aquellos los fallaron, bendito el Señor. Y así andamos, amados hermanos, viendo que alguien ha fallado en la iglesia. Y por la falla que se ha cometido, yo también ando atribulado. Hermanos, si el que falló aquí en la tierra, él no me ha dado la salvación. Él no me ha llamado, el que me ha llamado es el Cristo de la gloria. Alabado sea, en nombre de Dios. Ay, déjenlo, mejor oremos por ese que ha fallado. Mejor pongámoslo en las manos del Señor. Porque, amados hermanos, aquí todos vamos detrás de la salvación. Todos vamos buscando, amados hermanos, una misma dirección. Todos vamos buscando, amados hermanos, la misma promesa de Cristo Jesús. Aquí nadie, nadie, amados hermanos, amados hermanos, ha graduado de decir que porque es ministro ya no va a pecar. Que porque es pastor ya no va a pecar. Que porque es diácono, no. Amados hermanos, tenemos que saber que todos estamos, amados hermanos, dispuestos a que cualquier cosa puede pasar en nuestra vida. Pero, amados hermanos, tenemos que siempre estar de la mano del Señor para que eso nunca llegue. Pero, amados hermanos, si eso sucede un día, no ponga la mirada en el hombre. Porque si no, siempre va a vivir atribulado. Alabado sea el hombre de Dios. Gloria al Señor. Tenemos que saber quién nos ha llamado. Gloria a Dios, es cierto que el Señor usa sus pasos. El Señor lo usó, no sé a quién de los que estamos aquí, para irlo a buscar a usted aquel lugar. Pero eso no lo hizo porque Él quiso. Lo hizo porque el Señor lo dirigió. Y puso un deseo en su corazón. Y usted fue convencido porque el Espíritu Santo hizo la obra en su corazón. No la hizo el hombre, alabado sea, en nombre de Dios. Gloria al Señor. Pero aquellos hombres, como dije, llegaron atribulados a aquel lugar donde estaba Samuel. Gloria al Señor. ¡Aleluya! 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 Y llegaron a decirle, ya, ya, dijeron, ya no queremos más estos hombres. Mejor ponernos un rey que gobierne sobre nosotros. Gloria a Dios. ¡Aleluya! Miren lo que llegue, amados hermanos, lo que puede llegar a ser un hombre que se sienta despreciado quizás en la iglesia. Que se sienta que, amados hermanos, todos lo miran de menos. Bendito el Señor. Miren, empezamos a codiciar cosas de allá afuera. Porque, amados hermanos, miren, este pueblo, amados hermanos, tenía, amados hermanos, a Dios mismo, por rey. Bendito sea el nombre del Señor. ¡Aleluya! 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 Pero ellos pusieron la mirada en un hombre que les falló y ahora querían un rey, amados hermanos, que gobernara sobre ellos. ¡Alabado sea el nombre de Dios! ¡Gloria al Señor! Y a eso llegaron allá donde estaba Samuel a pedirle a un rey. ¡Gloria a Dios! Y muchas veces eso sucede en el pueblo del Señor. Que por cualquier cosa, amados hermanos, buscamos otra dirección. ¡Gloria al Señor! Si el Señor nos está hablando esta noche, alabemos al Señor. ¡Gloria a Dios! Y miren, amados hermanos, y empezamos a decir, ¡Gloria al Señor! Que, amados hermanos, a tener de menos lo que Dios ha puesto en este lugar. ¡Gloria a Dios! Y empezamos a decir, mejor estuviera en aquel lugar. Y a veces hasta menospreciamos la iglesia. Y dicen, esta iglesia pequeña, yo quisiera estar mejor en aquella iglesia grande. ¡Gloria al Señor! ¡Alabado sea el nombre de Dios! Y decimos, la iglesita, yo quiero decirles esta noche, que delante del Señor no hay iglesia pequeña. La iglesia del Señor es una sola, alabado sea, en nombre de Dios. Porque desde el momento que, amados hermanos, una congregación se declara iglesia de Cristo. Amados hermanos, Cristo deposita en esa iglesia la misma autoridad, amados hermanos. El mismo poder, el mismo espíritu, alabado sea, en nombre de Dios. Alabado sea, en nombre del Señor. Porque aunque seamos pocos, la promesa es, amados hermanos, que donde dos o tres estén congregados en su nombre. Alabado sea, en nombre de Dios. Pero a veces queremos, amados hermanos, pertenecer a un rebaño de seiscientos. Seiscientos mil salieron de aquel lugar, bendito el Señor. ¡Gloria a Dios! Alabado sea, alabado sea, para siempre, en nombre del Señor. Y mire, amados hermanos, estos hombres pusieron la mirada en el hombre y, amados hermanos, quisieron rey, desechando así a Dios mismo que tenían ellos, por rey, alabado sea, en nombre del Señor. Y a veces pensamos que, amados hermanos, en esas congregaciones grandes de donde está el Señor. Los que no sabemos que Dios, amados hermanos, no habita en la multitud, amados hermanos. Bendito sea el nombre del Señor. Dios habita en aquel corazón íntegro, en aquel corazón que se guarda para el Señor. Alabado sea, en nombre de Dios. Alabado sea, para siempre, el Señor. A veces mucho, amados hermanos, muchas veces nos equivocamos. Y pensamos que porque allá brincan, que porque allá bailan, que porque allá oyen música, que porque esto y lo otro. Pensamos que Dios está en ese lugar. Lo que no sabemos, amados hermanos, que en ese lugar ya el Espíritu Santo ya no está, se ha huido. Y solamente el nombre de que vive tiene, pero que en realidad está muerto. Alabado sea, en nombre de Dios. ¡Gloria al Señor! Alabado sea, para siempre, Señor. ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Así que yo no sé qué planes tenía usted para, amados hermanos, en el futuro. Pero asegúrese que sea Dios hablando a su vida. Y si no, este es ese tiempo donde Dios lo tiene. Alabado sea, en nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Porque si aquí hay algunos problemas, quizás allá se va a ir a encontrar con otros. Y peores todavía. Y si se va porque aquí la ha sentido fuerte, amados hermanos, la espada. Allá le van a dar su misericordia también. ¡Gloria al Señor! Porque la palabra del Señor es la misma, donde quiera. La palabra del Señor, amados hermanos, no cambia, benito el Señor. Los que tenemos que cambiar somos nosotros. Alabado sea para siempre, en nombre del Señor. Alabemos al Señor, amados hermanos. El Señor está en este lugar. ¿Cuántos lo creen? Alabado sea, en nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Y mire, amados hermanos, el pueblo de Israel fue un pueblo que tenía promesas grandes de parte de Jehová de los ejércitos. ¡Gloria al Señor! No tenía necesidad de pedir ser gobernado o que un hombre reinara sobre ellos. Porque Jehová de los ejércitos era el que reinaba sobre el pueblo de Israel. Alabado sea, en nombre del Señor. De tal manera, amados hermanos, que el profeta, amados hermanos, se turbó cuando escuchó las palabras de aquellos ancianos. Y vino y clamó, bendito sea el nombre del Señor a Jehová. Y le dijo, amados hermanos, Dios le dijo, el profeta Samuel, escucha lo que el pueblo te hable. Bendito sea, en nombre de Dios. Porque no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Alabado sea, en nombre del Señor. No es al hombre que desechamos, amados hermanos, cuando renegamos. Amados hermanos, de la obra del Señor. Es, amados hermanos, de Jesucristo que nosotros renegamos, amados hermanos. Bendito sea el nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Y este pueblo, amados hermanos, era conocedor de la gloria de Dios. Sabían las promesas que Dios les había dado. ¡Gloria al Señor! Sabían, amados hermanos, que Dios, amados hermanos, les había dado la promesa, amados hermanos, que ellos serían cabeza y no cola. Bendito sea, en nombre de Dios. Y que donde quiera que pisara la planta del pie de aquellos hombres, aquellos territorios, serían de ellos. Eso era la promesa que Dios había dado a ese pueblo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Alabado sea el nombre de Dios. ¡Gloria al Señor! Pero se olvidaron. Se olvidaron de las maravillas que Dios había hecho cuando este pueblo peregrinaba en el desierto. ¡Gloria al Señor! De tal manera, amados hermanos, que abandonaron a Dios y pidieron rey. Se olvidaron, bendito sea el nombre del Señor, que cuando estaban allá, amados hermanos, en frente del mar, amados hermanos, y que los egipcios venían detrás de ellos. Amados hermanos, dice la palabra del Señor, que Moisés clamaba a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y les decía al pueblo, estad firmes, porque Dios, porque van a ver nuestros ojos a la salvación que Dios va a hacer en el pueblo el día de hoy. Bendito sea el nombre del Señor, y Jehová peleará por vosotros, y para que vosotros estéis tranquilos, alabado sea el nombre de Dios. En ese momento, Moisés escuchó la voz de Dios, y le dijo, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marcha, alabado sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Ya esa victoria estaba atrasada, amados hermanos. Ya el pueblo de Israel no tenía más nada que pelear, solamente tenían que marchar, porque la victoria que Dios se nos había dado, alabado sea el nombre de Dios. Y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marchen, bendito sea el nombre del Señor. Y en ese momento, amados hermanos, Moisés abrió el mar por el poder de Jehová de los ejércitos, y aquel pueblo pasó en seco, alabado sea el nombre del Señor. Y allí vieron la gloria de Dios manifestarse, porque allí mismo fueron destruidos aquellos enemigos que los angustiaban, aquellos enemigos que turbaban al pueblo de Dios. Allí fueron destruidos por la mano poderosa de Jehová de los ejércitos, alabado sea el nombre del Señor. Por eso dice la Biblia, que al pasar al otro lado, amados hermanos, la María, hermana de Moisés, tomó un pandero en su mano y danzaba y cantaba, alabando al Señor. Amados hermanos, celebrando la victoria que Dios había dado a su pueblo. Y todas aquellas mujeres, amados hermanos, se unieron a María y tomaron pandero en sus manos y cantaban y danzaban, alabando, alabando al Dios de los ejércitos por la victoria que había dado a su pueblo. Porque habían visto como había destruido al jinete y al caballo, hundiéndolos en el mar, alabado sea el nombre del Señor. Y se cumplió la palabra de Moisés cuando le dijo, estos ejércitos que ahora veis, nunca más los volverás a ver. ¡Gloria al Señor! Alabado sea el nombre del Señor. ¡Gloria a Dios! Yo no sé si usted siente la gloria de Dios. Yo no sé si usted está sintiendo, amados hermanos, pero esa orden es para nosotros el día de hoy. Ya no es tiempo de llorar, ya no es tiempo de estarnos quejando, ya no es tiempo de estar aconojados. Es tiempo de marchar, es tiempo de avanzar, es tiempo de encaminarlo a la gloria eterna. Porque esta victoria ya está decretada, porque en Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que vencedores. Cristo nos ha dado la victoria desde que murió en la cruz del Calvario. Cristo nos dio la victoria. Hermanos, ese problema que tú tienes ahora, nunca más lo volverás a ver en aquel día. Ese problema, esa situación, eso que te tribula, nunca más lo volverás a ver en aquel día. Pero por ahora tenemos que celebrar esa victoria. Tenemos que, oh bendito, alabar a aquel que vino a morir en la cruz del Calvario para darnos esta victoria que sin merecer. Ahora somos victoriosos en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea el nombre del Señor, alabelo, amado hermano, alabelo, bendito el Señor. Siéntase libre, celebre, celebre, celebre la victoria. Celebremos esa victoria, oh bendito Dios. No es tiempo de dormir, no es tiempo de llorar, es tiempo de avanzar, es tiempo de encaminarlo. Es tiempo de marchar hacia la patria eterna. Alabado sea para siempre el nombre de Dios. Dios, gloria a Dios, yo no sé si usted siente, yo no sé si usted puede sentir, pero yo siento algo especial en este lugar. Y déjeme decirle que no es emoción, es el Espíritu Santo, oh bendito el que libera, es el Espíritu Santo que está en este lugar. Y ha venido, y ha venido para, oh bendito para libertarlo, para sanarlo. Oh bendito para que usted se vaya diferente de este lugar. Alabado sea el nombre del Señor, la nombre de Jehová está en este lugar. Aprovechemos y disfrutemos y celebremos este momento especial, alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea para siempre el nombre de Dios. Porque estás triste, porque estás acongojado, porque llora. Marchemos, marcha, bendito sea el nombre del Señor. El camino, el camino, el camino ya está atrasado. El camino solamente hay que avanzar, solamente hay que marchar, porque allá va un poderoso gigante delante de nosotros, peleando la buena batalla, para que vosotros estéis tranquilos. Para que vosotros podáis llegar a la mansión eterna, oh bendito sea el nombre del Señor. Alabado sea Dios. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor. Alabado, amado hermano, alábelo. Oh bendito Dios, comuniquémoslo con el Cristo de la gloria. Él ha enviado su espíritu, la nube de Jehová está en este lugar. No sé si usted lo siente, no sé si usted lo puede sentir, pero yo puedo sentir algo especial, yo puedo sentir, amado hermano, oh bendito que en esta noche van a desayunar y prodigio que el Cristo de la gloria está con nosotros, que no estamos solos. Hay uno que pelea, hay uno que pelea, la batalla, la balucea, el nombre de Dios, gloria a Dios, aleluya. Alabado mi alma, Jehová, siéntase libre, siéntase libre, la sangre de Cristo tiene poder para reventar esas cadenas que te atan, que te atan al problema. ¡Gloria a Dios! La sangre del Cordero tiene poder para sanar nuestra enfermedad, oh bendito sea el nombre del Señor, te alabamos, Padre Santo, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Que alaba mi alma, Señor, aleluya. ¡Gloria a Dios! Hay un pueblo victorioso en esta noche, porque el Cristo de la gloria los ha hecho más que vencedores, y a su nombre sea la gloria, bendito sea, en nombre de Dios. ¡Gloria a Dios! Alabemos, amados hermanos, alabéñanos, a bendito sea su nombre, siéntase libre. Y acuérdense, acuérdense de la palabra, que ese problema, esa enfermedad, esa tribulación, esa situación, un día no la volveremos a ver más, porque habitaremos en un lugar donde no habrá tristeza, donde no habrá llanto, donde no habrá dolor. Si no habrá llanto, sino que todo va a ser paz y alegría, porque tendremos al mismo Dios en frente de nosotros. Alabado sea el nombre de Dios. ¡Gloria al Señor! Un día seremos libres, amados hermanos, seremos arrebatados de este lugar, y si ya hemos partido, si ya, amados hermanos, hemos dejado este cuerpo mortal. La palabra del Señor dice, que los muertos en Cristo, se levantarán primero, y luego, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados, para recibir a Dios, a Cristo en los aires, y estaremos de fiesta, con el cordero, amados sea su nombre. Gloria a Dios, bendito sea para siempre, aquel que vive, darnos vida, y vida en abundancia, porque estábamos huertos, entre lindos y pecados, pero hasta allá él, entre sus manos, hasta allá él descendió, y te ha sacado, para que ahora nos sintamos libres, para que ahora nos sintamos perdonados, para que nos sintamos amados hermanos, que no pertenecemos a este mundo, sino que pertenecemos a la patria celestial, amado sea, en nombre de Dios. Gloria a Dios. Alábelo, amado hermano, alábelo en esta noche, bendito sea el nombre del Señor, alábelo, bendito sea Dios, siéntase libre, siéntase libre, oh bendito, yo siento la presencia, yo siento, bendito sea el nombre del Señor, algo diferente en esta noche, oh bendito Dios, pero es que el amado hermano, esto no es emoción, esto es el Espíritu Santo, que ha descendido, que está en medio de su pueblo, oh bendito Dios, en la promesa, que donde está su pueblo, ahí está su gloria, amado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre sea la gloria, bendito sea el nombre del Señor, un día, amado hermano, aquel que nos ha prometido, descenderá con poderes y gloria, y lo levantará, y lo arrebatará, donde quiera que estemos, y estaremos de fiesta, con él, alabado sea el nombre de Dios. Ese tiempo viene, ese momento viene, oh bendito, marchemos, marchemos, donos de regalo, bendito sea el nombre del Señor, marchemos hacia la patria celestial, porque esa es la promesa, amado hermano, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor, alabado sea Dios, un día, amado hermano, aparecerá en las nubes, aparecerá en las nubes, gloria a Dios. Y ese evento, ese evento, ese evento se aproxima, ese evento está cerca, un poquito, y el que va a venir, vendrá, y descenderá, con poder y gloria, para arrebatar a su pueblo. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor, aleluya. Que alaba mi alma, Jehová. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Porque nada es imposible para Dios. El Señor está preparando un pueblo. El Señor, amado hermano, viene, bendito el Señor, hablando de su pueblo, porque Él sabe, oh bendito Dios, que nuestra elección se acerca. Por eso dijo, cuando estas cosas acontezcan, erguido vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. Alabado sea su nombre, gloria a Dios, Dios puede sentir, Dios puede sentir, oh bendito que ese evento está cerca. Oh bendito, esa trompeta, esa alarma, esa alarma ya está para sobrar, esa alarma, gloria a Dios, es para los que duermen. Pero nosotros tenemos que estar preparados para ver, escuchar las señales, para ver las señales, que un día de estos se va a manifestar en nuestra vida. Para que nosotros dejemos este mundo, dejemos este cuerpo mortal. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Alabemos al Señor. Alabémosle porque Él es el que tiene el control de tu vida. Él es el que tiene el control de cada paso que nosotros damos en esta tierra. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias. Alabado mi alma, Señor. Gracias. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea para siempre el nombre del Señor. Síguelo alabando, bendito el Señor. Oh, Dios mío. Porque Él se lo merece. No es al hombre que alabamos. Es aquel que está ahí arriba, acertado a la diestra de Dios Padre. Es aquel que hemos venido a alabar y esta noche es el que se merece toda la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Que alaba mi alma, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así, amados hermanos, hacía que el pueblo al cruzar el mar, celebraban, celebraban la victoria que habían obtenido en ese día, bendito el Señor. Y vieron de cómo se cumplía la palabra del siervo de Dios cuando le dijo, esos ejercicios que ahora ven, nunca más lo volverán a ver. Bendito sea el nombre de Dios. Y por eso el pueblo se alegraba, se gozaba y alababan, Señor, y celebraba la victoria. Y no vayan a creer que nos estaba esperando una ciudad al otro lado del mar. Nos estaba esperando un desierto. Nos estaba esperando un desierto. Bendito el Señor. Pero ellos sabían en quién habían confiado. Ellos sabían quién nos había sacado de aquel lugar. Gloria a Dios. Un pueblo que fue constituido en la esclavitud. Pero al final fue un pueblo que vio la gloria de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Te alaba mi alma, Señor. Por eso el menester que alabemos su nombre. Porque esa victoria es para nosotros también. Esa victoria, amados hermanos. Un día vamos a estar cara a cara con él. Y le vamos a ver, dice la palabra del Señor, tal y como él es. Yo no sé si usted se goza al escuchar esa palabra. Pero es una realidad, solamente está que lo crea en su corazón. Porque si Dios, si Cristo lo prometió, él lo va a cumplir. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito sea el Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Aleluya. Y así aquel pueblo, amados hermanos, marchó conforme a la orden del Señor. Y fue un pueblo que vio la gloria de Dios. Pero que también, amados hermanos, de repente agarraban por otro lado. De repente, amados hermanos, dudaban. Y querían regresar. Espero que aquí no haya nadie que quiera regresar al mundo. Aleluya. Porque ya estamos bien encaminados, amados hermanos. Ya estamos bien avanzados como para, amados hermanos, detenerlos. Como para abandonar esta carrera. Aleluya. Porque esto no es del que empieza, sino del que la termina. Gloria al Señor. Te alaba mi alma, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y sí, amados hermanos, vamos a ir un poco rápido. Gloria al Señor. Vamos a entrar, amados hermanos, de una vez a los versículos que leímos. Aleluya. Gloria a Dios. 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 Dice, amados hermanos, que aquel hombre, llamado Naaz, que era rey de los hijos de Amon, de los Amonitas. Gloria a Dios, llegó y quiso obligir al pueblo de Dios. Pero mire, hasta donde puede llegar un, amados hermanos, un hijo de Dios que esté desesperado. Que esté al borde de la desesperación. Mire, de querer hacer alianza con el enemigo. Porque Naaz era un enemigo del pueblo de Dios. De hecho, su nombre significa serpiente. Que el Señor los reprenda. Gloria al Señor. Y mire, amados hermanos, aquel hombre quiso poner una vergüenza sobre todo el pueblo de Israel. Gloria a Dios. Pero es que, amados hermanos, por eso nosotros, como hijos de Dios, no tenemos que hacer alianza con el enemigo. No tenemos que hacer alianza con el mundo. Gloria al Señor. Porque en el mundo nada bueno hay. Lo que el mundo quiere es que nosotros los pervamos, unos fornicarios, y seamos enemigos de Dios. Alabado sea, en nombre del Señor. Uno, adúltero, quiere que seamos delante del Señor. Eso lo dice el apóstol Santiago. En Santiago 4.4. Gloria al Señor. O almas adúlteras, dice el apóstol. Que no saben que la amistad con el mundo es la amistad contra Dios. Y eso es lo que quiere el mundo. Por eso es que el príncipe de este mundo anda buscando hacer alianza con los hijos de Dios. Porque quiere verlos ciegos espiritualmente y que los convirtamos en enemigos de Dios. Pero que el Señor reprenda al enemigo en esta noche. Porque el que va con nosotros, lo más bendito sea el Señor, es más grande que que está fuera de nosotros. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es la voz de Dios que tenemos que escuchar. Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor y le sigue. Gloria a Dios. Dejemos de andar escuchando voces extrañas. Yo no sé quién te ha pedido allá afuera que hagas alianza con él. Yo no sé quién te ha pedido. O a lo mejor te está convenciendo. Y tú piensas que te parte de Dios, pero tú no sabes que el enemigo usa toda la astucia para convencerte y arrastrarte allá donde quiere tenerte terminado. Gloria a Dios. Pero para eso nosotros tenemos que estar en la mano del Señor. Para tener ese discernimiento y no ser alianza con el enemigo. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y mire cuál fue, amados hermanos, la propuesta que este hijo del diablo le hizo al pueblo de Dios. Mire, con esta, amados hermanos, lo dice ahí en el capítulo número dos. Que a Nasa Bonita le respondió, con esta condición, oiga. Hazle alianza con vosotros. Que a cada uno saque el ojo derecho. Mire cuál era la condición. Mire cómo el enemigo quiere marcar a su pueblo. Quiere marcar al pueblo del Señor. Porque si este hombre lograba eso, que se vea, amados hermanos, propuesto, iba a ser una vergüenza que el pueblo de Dios iba a tener así físicamente. Gloria al Señor. ¡Aleluya! Y ya, amados hermanos, todos aquellos hombres, ya ciegos de un ojo, ¿para qué íbamos a servir? Un pueblo ciego espiritualmente no sirve para nada, sino solamente para la burla del enemigo. Bendito al Señor. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! Por eso es que tenemos que estar dispiertos en estos tiempos. ¡Bien! ¡Aleluya! Y no solo los que estamos en este lugar, porque aquí todos somos atalayas en la hora del Señor. ¡Gloria a Dios! El enemigo es estupro, amados hermanos, que el Señor los reprenda. Porque quería sacar el ojo derecho de aquel pueblo. ¿Para qué, amados hermanos? Para que no lo hicieran frente a una batalla. Porque aquellos que eran expertos con el arco y la flecha, mire, ya no iban a poder blanquear, porque el ojo con el que ocupaban para blanquear, se los quería quitar. ¡Bendito al Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Bendito sea el nombre del Señor! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Que físicamente tenemos los ojos bien abiertos, pero espiritualmente quizás tenemos ese parche negro ahí en el ojo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Por eso es que muchas de las veces pasamos a dos semanas desapercibidos, estamos inconscientes dentro de la iglesia. ¡Gloria a Dios! Que están pasando muchas cosas, pero como estamos dormidos espiritualmente no lo damos cuenta. Ustedes saben que el que viene a dormir al templo, físicamente hablando, él no se da cuenta de lo que pasa alrededor. Él está ahí sentado y está bien dormido. Los que están alabando, amados hermanos, pero él está inconsciente de lo que está pasando a su alrededor. Y cuando de repente siente y que en medio le vuelve, amados hermanos, dice amén, pero no sabe por qué está diciendo amén. ¡Gloria a Dios! Y muchos de nosotros, amados hermanos, espiritualmente hablando, estamos dormidos. Y estamos dentro de la iglesia. Y miramos la necesidad por aquí, que un hermano llora por allá, pero a nosotros eso no nos interesa, porque estamos, amados hermanos, inconscientes en este lugar. Bendito sea el nombre de Dios. Pero miren, cuando aquel pueblo, amados hermanos, escucharon la propuesta de aquel hombre, ellos se fueron a buscar ayuda. Y dijeron, danos siete días. Gloria al Señor. Y algunos que les señalas, pedimos, amados hermanos. Si no te agarramos por donde nos apunta la nariz. Ahí nos vamos, bendito el Señor. Alábales si pueden esta noche, gloria a Dios. Pero no pedimos una confirmación de parte del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, pero aquellos hombres fueron, y le dijeron, danos siete días, y si no hay nadie que nos defienda, entonces vendremos a ti. Gloria a Dios. Miren, ya estaban por cerrar el trato, gloria al Señor. Pero el Señor siempre tiene cuidado de su pueblo. El Señor siempre cuida de sus rebaños. Gloria a Dios. Y miren, amados hermanos, ya Saúl ya había sido ungido por rey. Ya el profeta Samuel, ya lo había, amados hermanos, ungido por rey sobre el pueblo de Israel. Y, amados hermanos, cuando los de Javes llegaron allá, al lugar donde habitaba Saúl, amados hermanos, miren que Saúl ya era rey, pero él no había tomado posición. Dice la Biblia que él venía del campo, amados hermanos, ardeando los bueyes, cuando vio que el pueblo lloraba. Y dice que preguntó, ¿qué tiene el pueblo que llora? Bendito sea el nombre de Dios. Miren cómo empezó este rey humildemente. Porque ya había sido ungido, pero él andaba haciendo sus labores allá en el campo. Porque creyó que el que lo había ungido no había sido el hombre, sino que había sido, amados hermanos, que obvale los ejércitos, que lo vea, amados hermanos, ungido por rey, alabado sea el nombre del Señor. Y que él iba a actuar en el momento justo. Gloria al Señor. No tenía que preocuparse él por andar, amados hermanos, impresionando a la gente. Porque todo hijo de Dios. Miren, no se, no, amados hermanos, no se mortifica, no sufre, porque sabe que en cualquier momento, cuando el Señor decida usarlo, Dios lo va a respaldar, alabado sea, en nombre de Dios. Pero aquellos, amados hermanos, que no son llamados de Dios, ellos viven angustiados, porque por su propia fuerza, quieren impresionar al pueblo, quieren impresionar a los hombres, porque, amados hermanos, es lo único que pueden hacer, porque ellos saben que no tienen el respaldo, que viene de arriba, elabado sea el nombre de Dios. Gloria al Señor. Pero en aquel momento, aquel rey preguntó qué pasaba en aquel lugar. Gloria a Dios. Y dice, amados hermanos, que cuando supo que era lo que pasaba, dice que el Espíritu de Dios descendió sobre de él y se descendió en ira, dice, y en gran manera. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Miren, amados hermanos, cómo aquel rey salió en defensa de su pueblo. Porque él sabía el compromiso que Dios había puesto en su mano. Gloria al Señor. ¿Cuántos sabemos para qué los ha llamado el Señor? ¿Cuántos sabemos por qué el Señor lo tiene en este lugar? Gloria al Señor. ¿Usted cree que el Señor los ha traído a este lugar para que los estemos viendo unos con otros? No. El Señor nos ha traído a este lugar para que solamente estemos calentando una silla? No. No los ha traído para que estemos inutilizando la tierra. No los ha traído para que estemos tan niños bonitos en este lugar. Los ha traído con un propósito. los ha traído los ha traído, hermanos, bendito el Señor con una meta que de alguna manera nosotros también seamos libertadores de las almas que andan allá afuera perdidas y que van caminando derechitos al arismo del infierno. para eso para eso los ha traído el Señor porque Él los ha dicho en su palabra vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura y todo aquel que crea será santo bendito sea en nombre de Dios. Para eso el Señor los ha traído a este lugar. Gloria al Señor al amado sea Dios pero el pueblo del Señor todo eso amados hermanos lo pasamos por alto el día de hoy ahora hay muchos lugares llenos amados hermanos con cientos de personas pero como que todo fuera pura maleza pura hojarasca gloria al Señor porque no hay uno que se levante y que se entreponga amados hermanos entre el pecado y que podamos detener esa masacre que el enemigo está haciendo con el mundo allá afuera gloria a Dios si pudiéramos decir al Señor que los abriera los ojos espirituales aunque sea por cinco minutos pudiéramos ver de como el mundo sube allá afuera de como el mundo se desacra allá afuera y nosotros estamos sin hacer nada en este lugar gloria a Dios gloria a Dios hazme un saúl bendito sea en nombre de Dios para poder ir amados hermanos y entreponerlo entre el mal bendito sea en nombre del Señor que está acabando con la vida de los hombres allá afuera gloria al Señor alabado sea para siempre en nombre de Dios gloria a Dios pero yo sé que amados hermanos el Señor levanta hombres y mujeres que se paran en la brecha gloria al Señor alabado sea para siempre en nombre de Dios y amados hermanos aquellos hombres hallaron el libertador allá en aquel lugar que fue el rey Saúl gloria a Dios y para ir terminando amados hermanos alabado sea en nombre del Señor en el versículo 3 dice entonces los ancianos de Jabez le dijeron danos 7 días para que enviemos un mensajero por todo el territorio de Israel y si no hay quien nos defienda saldremos a ti gloria a Dios pero aquellos hombres hallaron el libertador gloria a Dios pero nosotros también hemos hallado nuestro libertador gloria a Dios y su nombre es Jesús de Nazaret su nombre es el Cristo de la gloria su nombre es el que venimos a alabar a este lugar porque el es nuestro libertador el es el que un día descendió de allá abandonándolo todo despojándose de su gloria oh bendito Dios dejando su trono vino y se hizo pobre para que nosotros por medio de su pobreza fuésemos enriquecidos y por medio de ese sacrificio perfecto que Cristo hizo en la fruta del Calvario nosotros podamos obtener la salvación y la vida eterna gloria a Dios gloria a Dios y lo más maravilloso que nosotros no le buscamos a Él sino que Él vino a buscarlos a nosotros gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y sabemos y sabemos que apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia cuantos alaban su nombre y a su nombre gloria a Dios gloria a Dios alabado sea para siempre alabado sea para siempre el nombre del Señor bendito sea el nombre del Señor así que amados hermanos marchemos seguros con esperanza esa meta está cerca gloria al Señor luchemos ya falta poco y un día amados hermanos vamos a decir que valió la pena gloria al Señor así que amados hermanos yo llego hasta aquí bendito el Señor con este mensaje que Dios ha dado para su pueblo el día de hoy espero que una palabra haya llegado amados hermanos a nuestra vida a nuestros corazones porque hoy es una noche de llenura espiritual aprovechemos gloria al Señor alabo al Señor amados hermanos por el privilegio que me dio bendito el Señor ya que el enemigo había lanzado digo había lanzado un dado a mi garganta bendito el Señor y yo amados hermanos he venido hablando con el Señor y he dicho Señor si yo solo ocupo la garganta para alabar tu nombre para predicar tu palabra libércame esta noche Señor yo quiero predicar tu palabra con libertad sin que nada se interponga entre la bendición que tú tienes para tu pueblo gloria a Dios gloria al Señor y lo que Dios promete lo cumple bendito el Señor porque me he sentido libertado para hoy gloria al Señor aunque hubo alguien ayer que quiso confundirme y quiso amado hermano hacerme decaer pero yo sé en quien he creído yo sé en donde estoy fundado y esto esto yo sé que no viene de los hombres esto viene de Dios bendito sea el nombre del Señor porque la salvación no se la han inventado los hombres eso viene de arriba gloria al Señor al amado sea el nombre del Señor así que yo creo que no hay amigo esta noche bendito el Señor estamos solo pueblo del Señor es una bendición gloria al Señor un privilegio haber predicado la palabra bendito el Señor con dificultad en esta noche pero lo hacemos para honra y gloria del Señor bendito el Señor sea bienvenido nuestro hermano José Mójica que esté en medio nuestro esperamos que se goce juntamente con los que nos gozamos en la presencia del Señor al amado sea el nombre del Señor así que vamos hermanos que la paz y la misericordia del Señor sea con cada uno de vosotros y que nos dé fuerza y fortaleza para concluir esta vigilia en victoria hasta el día de mañana gloria al Señor el Señor le bendiga amados hermanos gloria al Señor gracias Señor gloria al Señor